¿Cuáles son los momentos que se guardan para siempre? Yo creo que son aquellos que te enseñan lo que es importante de la vida. Cuando te sorprendes con una verdad que no sabías, cuando aprendes una nueva forma de ver las cosas. A mí me pasó muchas veces cuando niña. Y ahora tengo la oportunidad de provocar lo mismo. Cambia tu vida y la de todos nosotros. Elige educar.